bueno hola amigos hoy les voy a enseñar cómo editar las fotos que uno le pone de miniatura en los vídeos de youtube bueno para esto utilizaremos este programa que llama pain inmediatamente le damos aquí en dice archivo vamos a abrir entonces aquí vamos a seleccionar la foto que queramos editar por ejemplo voy a escoger esta y vamos a abrir muy bien luego para poner textos en la foto en la foto y damos aquí donde está esta letra que dice insertar texto en la imagen le damos clic luego le damos aquí seleccionar por ejemplo como no se ve pueden elegir el color de la letra que le quieran poner o el tipo de letra aquí pero voy a escoger esa misma clic en el color rojo escribo por ejemplo capítulo 5 está muy pequeño aquí pueden ampliarlo más capítulo 5 capítulo 5 parte 5 1 ok ya después que hayan terminado para guardar le dan aquí en dice archivo le dan a guardar como en este formato es mucho más recomendado le dan clic si quieren escriben el nombre es en el 6 capítulo capítulo 5 capítulo 5 parte 5 1 eso es un ejemplo para que ustedes vean luego le dan a guardar pueden cerrarlo le dan aquí dice aquí es donde yo lo guardo en descargas como ahí pueden ver aquí están todas las las fotos que yo he editado que es la que le pongo en miniatura en los videos bueno amigos eso ha sido todo, espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima un saludo